¿Alguna vez te quedaste viendo cómo trabajan las hormigas o las termitas? Bueno, pues unos ingenieros de Harvard se inspiraron en estos insectos para crear los termes. Estas máquinas podrían ser los albañiles del futuro. Sí, ¿cómo lo oyes? Porque fueron diseñadas para construcciones. Trabajan en grupos como una colmena y son controlados desde una computadora central que les indica lo que deben hacer. Tienen ruedas especiales que les ayudan a trepar pequeñas alturas. Por el momento no pueden levantar objetos grandes, pero se planea hacerlos más grandes todavía y con mucha más fuerza. Increíble, ¿no?